El rey del cash, muy contento con su huachicol fiscal, cree que ya tiene amarrada la contienda electoral. Pero en Estados Unidos, su huachicol cometieron. Todavía no se dan cuenta la bronca en que se metieron. Mientras que AMLO cocina su fraude mal sazonado con los rancios ingredientes de tantos votos comprados, AMLO proclama a los vientos que México es muy feliz, mientras que por sí las dudas va empacando su veliz. Claudia se come las uñas sabiendo que está perdida porque es una marioneta y Xochitl es aguerrida. Se acerca el primer debate entre Xochitl y la flaca. Claudia no podrá salvarse por más que la apoye el cacas. Claudia quiere que un palero sirva de moderador y con preguntas a modo no quedar tan de lo peor. Si el INE parara al peje por conducto de morena, Xochitl haría barbacoa tan quitada de la pena. Bastaría que le dijeran al líder Mario Delgado que si no controla al peje serán descalificados. El INE debe advertir que si sigue dando lata van a descalificar a su triste corcholata. No aprendieron de la historia de la liebre y la tortuga donde perdió la coneja por confiada y por taruga. Obrador sigue diciendo que México es muy feliz mientras el narco controla y manda en todo el país. No nos vamos a dejar de ese porro tabasqueño. Vamos a hacerlo entender. De México no es el dueño. El domingo 2 de junio podemos ir al abismo. Si nos vence la desidia y gana el abstencionismo. Sal a vos.